Encuentran cadáver de joven en un dren en el Limoncito, foto, el debate. Nabolato, Sinaloa, el cadáver de un joven fue localizado en un dren en el poblado del Limoncito, Nabolato. Según la información recabada, el oxiso fue identificado como Juan Luis Xené, de 27 años, había sido «levantado» desde el pasado lunes. Los restos del oxiso se encontraban en avanzado estado de descomposición. En esta nota, Nabolato o el Limoncito encuentran cadáver.